¡Cuidado, chocolate! ¡Tienes la lava abajo! ¡No me pongas nerviosa, Lola! ¡Y cuidado con los pompones! ¡Oh, vaya! ¡Acaba de tirar uno, chicos! ¡Uy, qué emoción, ¿no, Lola? ¡A mí esto me pone muy nerviosa! ¡Espera que tengo que hacer una cosa! ¡Te has quemado nata! ¡No! ¿Pero qué haces, Lola? ¡Calentar, estrella! ¡La próxima vez pienso ganar yo! ¡Uy! ¡Hola, chicos! ¡Bienvenidos a nuestro canal! En el capítulo anterior, jugamos a... ¡El suelo es lava! Lola lo preparó todo a modo confuso. Sí, sí, y puso un recorrido por el comedor todo lleno de fuego, de obstáculos y de baldas de madera que teníamos que atravesar las gatitas. La primera en realizar el recorrido fue estrella. Perdió un poco de tiempo con el cocodrilo y cuando ya estaba casi llegando, dio un salto y tiró una novena al suelo. Pero finalmente llegó, aunque dentro de la caseta no, porque al estar gorda no cabía. Y al irse a descubrir que había en la caja misteriosa, ¡pum! ¡La tiró al suelo! Sí, es que estrella. Minus mal que luego me tocaba a mí. Pero, ¿qué dices, Luna? ¡Si yo lo hice en un tiempo récord! Sí, sí, bueno, tú lo hiciste en dos minutos cinco segundos, pero luego me tocó mi turno. Pero, ¿qué dices, Luna? ¡Tu turno! ¡Pero si te costó un montón! Cuando llegaste al cocodrilo, te pusiste a descansar y luego te pusiste a hablar con la Kiki Nishi. Ya, bueno, sí, Lola, pero eso no cuenta. No, sí, sí cuenta. Que tu tiempo final fue cuatro minutos veintidós segundos. ¿Qué te parece? El necesario, Lola, el necesario. Sí, sí. Chicos, no os perdáis este capítulo, que hoy le toca a Nata y Chocolate. A ver qué tiempo hacen. Mientras tanto yo iré calentando. Un, dos, un, dos. Pienso batir mi propio récord, el de estrella y el de todos. Venga, vamos a por el siguiente participante. ¡Chocolate! Ya voy, ya voy. Soy la mejor. Lo voy a hacer fenomenal. Ves poniendo ya a conómetro, Lola, que esto va a ser visto y no visto. ¡Allá voy! ¡Ay, que no puedo subir! ¿Me ayudas? Ay, Chocolate, ven. Ven, que te cojo. Y aquí tenemos a la siguiente participante, Chocolate. Venga, venga, que tenías muchas ganas. A ver, ¿qué tal? Vale, vale. Allá voy. Empiezo por aquí. Bajo a la lava. ¡No! ¡Chocolate, que te quemas! ¡A la lava no! ¡Ay, perdón, perdón! ¡Espera, espera! Vuelvo a empezar, ¿eh? ¡Ay, esto, esto está muy alto! Espera, ven, que te ayudo, Chocolate. Ah, vale. Ahora, ahora sí, ¿eh? Allá voy. Estoy aquí y para abajo, a la lava. Pero, Chocolate, que no, que te vuelves a quemar. ¡Ay, esto, perdona, eh! ¡A la tercera va la vencida! ¡Madre mía! Menos mal que tenía que ser súper rápida. ¡Que no, que no, que ya está! ¡Ya lo tengo! ¡Allá voy! ¡Ya está el cronómetro en marcha! ¡Cuidado con el pompón! ¡No lo tires al suelo! ¡Que no, que no! ¡Que esto es muy fácil! ¡Mira, ya estoy llegando a la rata rosa, ¿lo ves? ¡Muy bien, muy bien! ¡Pasado la primera fase! ¡Ahora viene el señor Huggy-Buggy! ¡Buah, pues ya ves! ¡A mí ese no me da miedo! ¡Mira, ves! ¡Lo paso como si nada! ¡Oh, muy bien, Chocolate! ¡Lo estás haciendo fenomenal! ¡Aquí antes Luna se ha quedado un rato! ¡Mira, mirad, chicos! ¡Está llegando el cocodrilo! Pero cuidado, que aquí antes Estrella ha perdido un tiempo muy vital. ¿Perderá al mismo tiempo Chocolate? ¿Qué pasa? ¡Que no, que no! Que este de los dientes largos a mí no me dice nada. Así que sabes que te digo que yo voy a seguir avanzando. ¡Muy bien! ¡Chocolate pasa del cocodrilo y sigue avanzando! ¡Y se dirige hacia los tres pompones! ¡No tiras ninguno, Chocolate! ¡Que no, que no! ¡Mira, facilísimo! ¡Oh, vaya! ¡Acaba de tirar uno, chicos! ¡El pompón azul ha caído al suelo! ¿Eh? ¡No, yo no he sido, eh! ¡Ha sido la corriente de aire! Sí, sí, claro, Chocolate. Perdona, pero lo has tirado tú. Pero no pasa nada. ¡Puedes seguir avanzando! ¿Cómo voy de tiempo, Lola? ¡Súper bien! ¡Vas fenomenal! ¡No te entretengas con Kissy Missy! ¡Que no, que no! Que yo a la Kissy Missy esta no le digo nada. ¡Hala, me voy! ¡Ahí está la caja misteriosa! Sí, pero no entres ahora. Tú ahora tienes que llegar a la caja final. ¡Ah, vale, vale! ¡Allá voy, allá voy! ¡Uy, estos globos! ¡Cómo molestan, ¿no? ¿Podrá, Chocolate, atravesar los globos? ¡Sí! ¡Sí que ha podido, chicos! ¡Se dirige al final! ¡A la meta! ¡Venga, Chocolate, que ya lo tienes! ¡Ya estoy, ya estoy! ¡Ya estoy dentro! ¡Muy bien! ¡Chocolate sí que ha entrado! No, como estrella, que no cabía. O como Luna, que no le ha dado la gana de entrar. A ver, tu tiempo total es... ¡Un minuto treinta y tres segundos! Con lo que ya tenemos ganadora de tiempo. Porque Chocolate lo ha hecho mucho más deprisa que Luna y que Estrella. Si comparamos los tiempos, vemos que Estrella lo dice en dos minutos. Luna en cuatro. Y ahora mismo Chocolate en uno y medio. Pero ha tirado un pompón al suelo. ¡Oh, lo siento, Chocolate! Y al principio te ha costado un poquito arrancar. Aunque bueno, si tenemos en cuenta que Estrella no podía entrar en la caja porque no cabía, resulta que Chocolate lo ha hecho. ¡Muy bien! Chocolate esta vez sí que ha entrado en la meta, chicos. ¡Muy bien, Chocolate! ¡Lo has hecho, que no me dan! Nada, nada, Lola. No me hables. Estoy muy enfadada. ¿Pero por qué? Si lo has hecho muy bien. Sí, pero mira. Mira el pompón este azul. ¿Eh? No se tenía que haber caído. Bueno, no pasa nada. Son lances del juego. Sí, sí, lances del juego. ¿Sabes lo que te digo? Que me voy a poner en la caja misteriosa. No, espera. Que quiero arreglarle la base. Que antes Estrella... ¿Qué dices, Lola? Nada. Eso. Que se caía la caja. ¡Qué divertido, Lola! ¡Otra vez, otra vez! No, no, otra vez no. Mira, vamos a poner la caja así. Que si no, si entra nata, se volverá a caer. Oh, sí. Así mejor. Que si no, la nata, con lo que pesa, la reventará. Bueno, bueno. Y hablando de nata. Chocolate, deja tu sitio porque viene la siguiente participante. Vamos a recibirla con un gran aplauso. ¡Cómo se merece! A ver qué hace esta gatita. Aquí estoy, Lola. ¿Cómo lo ha hecho chocolate? Muy bien. De tiempo genial. Pero ha tirado un pompón. Y al principio le ha costado un poco y se ha quemado un poquito. Pero lo ha hecho muy bien. Sí, pues eso no es nada. Yo lo voy a hacer muchísimo mejor. Bueno, bueno. Ahora lo veremos. Y por último, nuestra última participante. ¡Nata! A ver qué tal lo hace, nata. Tengo muchas ganas. ¡Tengo muchas ganas! Sí, sí. ¿Tienes muchas ganas? Vale, vale, vale. A ver, aquí. Venga, Lola. Pon el cronómetro, ¿eh? Que esto empieza. Sí, sí. Ya voy, nata. Ya ha empezado. Venga, a darlo todo. Uy, pero esto no sé si va a aguantar mi peso, ¿eh? Nada. Ya me bajo, ¿eh? Pero... ¡Oh! Paro el cronómetro. Oye, nata. Que está bien. Que ha aguantado el peso de estrella, de chocolate, de luna. Sí, sí. Pero es que yo ya sabes que estoy un poco rellenita. Pero que no pasa nada, que lo aguanta de sobra. No sé yo, ¿eh? Esto yo lo veo muy fofo, ¿eh? Esto está hablando. Seguro que me subo y pum, se rompe. Y ala, al fuego, a la lava. Oye, nata. ¿Pongo el cronómetro o qué? Espera, espera. Es que primero tengo que cerciorarme bien. Mira, ¿sabes qué te digo? Que yo esto no lo veo. Me voy. Pero, nata. Vas a ser la última participante. ¿Y no vas a competir? Ay, vale. Venga, si me aseguras que esto no se rompe. Que no, que no se rompe. Te lo aseguro. Bueno, vale. Pues nada, no se hable más. Ahí voy, ahí voy. Esto, pero... ¿Hay necesidad de hacer esto, lola? Madre mía, nata. ¿Es el primer tramo del circuito? ¿Y ya no quieres hacerlo? Es que... Es que ahí... Ahí se mueve, ¿eh? Yo esto no lo veo claro. ¿Sabes qué te digo? Que me voy. Pero, nata. ¿Otra vez? Bueno, vale, va. Venga. Lo voy a intentar. Mira, mira. Mira que bien voy. Muy bien, muy bien. Cuidado con el primer pompón, ¿eh? No lo tires. Que no, que no, que no lo tiro. ¡Ay, va! ¡Se ha caído! Ya, bueno, no pasa nada. A Chocolate también le ha caído uno. A ver si no te cae ninguno más, ¿vale? Venga, que ya está llegando la rata rosa. A ver. ¡Oh, sí, es verdad! ¡Oh, no! A mí esta rata me suena de algo. Sí, claro, es un juguete vuestro. Para jugar las gatitas. Que no, que no. Esta rata... Esta no es la Mickey. O la Minnie esa, que salen. ¿Qué dices, nata? ¿Que no? Que es un juguete para gatos. Ah, bueno, vale. Pues nada, pues me voy. Muy bien, venga. ¡Ánimo, nata! Tienes que seguir al siguiente tramo. Al del juguibugi, que acaba con el cocodrilo. Espera, espera, espera. ¿Tú estás segura que esta rata no es la Mickey Mouse? Mira que se parece mucho, ¿eh? Pero vamos a ver, nata. En vez de ir haciendo el recorrido después de haberte salido del tramo 20 veces que te has quemado, ahora tienes que estar mirando si la rata se parece a Mickey Mouse. Uy, vale, vale, Lola. Solo era un comentario. Estamos un poco irascibles, ¿no crees, señorita? ¿Qué? No, no, que va. Pero, ¿ahora qué estás haciendo? Pues qué voy a hacer. Comprobar la resistencia de esta madera. ¿Tú crees que esta sí que me aguantará bien? Pues claro que sí, nata. Las demás se han pasado bien. Tranquila. Venga, va, que te pongo. Que estás perdiendo un tiempo muy valioso. Uy, vale, vale. A ver, el juguibugi este no me ha dado nada, ¿no? Que tiene unos dientes muy grandes. Que no, que es de mentira, que es un peluche. Ah, vale. Pues nada, hasta luego, señor juguibugi. Hasta luego. Uy, me ha contestado. ¿Has visto, Lola? Que no, que has sido tú, nata. ¿Ah? No sé, yo creo que me ha contestado el juguibugi. Bueno, bueno, da igual. De todas formas, ya has llegado al cocodrilo. Muy bien, nata. Oye, pues este también tiene los dientes muy grandes, ¿eh? Sí, también. Pero tranquila, que al igual que el juguibugi, no es de mentira. Es de plástico. No te va a hacer nada. ¿Seguro, Lola? A ver, a ver si me va a decir algo. Que no, nata. Que tú oyes voces ya. Soy el cocodrilo. Y te voy a comer con mis dientes afilados. ¿Qué? ¿Lo has oído, Lola? ¿Has oído lo que me ha dicho el cocodrilo, no? Pero, nata, si lo has vuelto a hacer tú, la has salido de tu boca. Que no, que no. Que eso me lo ha dicho a mí el cocodrilo. Tú, ven aquí. A mí eso no me lo dices en la cara, ¿eh? A mí no me come nadie, ni el juguibugi, ni menos un cocodrilo de plástico como yo. Mira, Nola, ya lo he derrotado. ¿Has visto? Nata, uno, cocodrilo, cero. ¡Ja! A que eso la demás no lo han hecho. ¿Eh? ¿Eh? ¿Quién es la fuerte aquí? ¿Quién es la que manda? La jefa. Yo, la nata. Sí, sí, nata. Tú serás muy jefa. Pero me parece que la competición no la ganas, ¿eh? Ay, vas de dar. La carrera del juego es dama. Es que me he entretenido un poco con el cocodrilo. ¡Ahora sigo, ahora sigo! Muy bien, muy bien. Venga, que tú puedes. Vas a pasar por la zona de los tres pompones. Recordemos que por aquí antes Chocolate ha tirado uno, el de color azul. ¿Logrará pasar Nata sin tirar ningún pompón? No os lo perdáis. Uy, qué emoción, ¿no, Lola? A mí esto me pone muy nerviosa. Espera que tengo que hacer una cosa. No, pero Nata, ¿qué haces? Que te quemas. Es que... Ay, espera. Me tenía que afilar un poco las uñas. Que ya sabes que si me pongo nerviosa me las tengo que rascar. Te has quemado, Nata. No. Vamos a darle otra oportunidad, chicos. Ella se lo merece. Oye, no, pero espérate, ¿eh? Que el suelo es lava. Pero yo estoy aquí arriba. Subida encima del rascador. Y aquí, yo creo que no me quemo, ¿eh? Eso, eso no vale, ¿eh, Lola? Yo estoy encima. Míralo. ¿Eh? ¿A que sí, chicos? ¿A que tengo razón? Ya, bueno, Nata, pero el suelo es lava. Y por mucho que estés encima del rascador... Ah, y además acabo de ver una cosa. Ha tirado un pompón, Nata, en su trayecto. Lo vamos a volver a poner aquí. Venga, Nata. ¿Yo he tirado un pompón? ¿Pero cuándo? Pues cuando ha saltado. No, a ver, espérate. ¿Cuál era? ¿Este? ¿Este de aquí? Ahora, pues mira. Ahora sí que lo he tirado yo. Hombre, Nata. Nada, nada. Si lo tiro, lo tiro pedo de verdad. Ala, y ahora sigo y continúo. Bueno, vale. Venga, va, que te queda muy poco ya, ¿eh? Hombre, decí que yo he tirado un pompón. Ja, ni que lo hubiera hecho queriendo. ¿Sabes lo que te digo? Que mira, ahora sí que lo voy a hacer queriendo. Pero, Nata, ¿qué haces? Pero, ¿por qué vuelves para atrás? Ah, ya lo verás. ¿Tú quieres que yo tire un pompón bien tirado? Mira, mira. El azul es al que se le ha caído chocolate, ¿no? Pues mira, a mí sí se me va a caer. Toma, con la boca. Señores y señoras, Nata acaba de volver. Ha tirado el pompón azul y se lo lleva con la boca. Ahora creo que sí que me estoy quemando, ¿verdad, Lola? Sí, ahora creo que sí. A ver. Nata se ha quemado dos veces. ¿Qué ha pasado, Nata? Sí. Bueno, venga, te dejamos continuar. Te habías quedado por aquí, ¿vale? Aquí, mira. Venga, va, que ahora sí que me sento, ¿vale? No, sí, ya, tranquila. Sí, sí, mira, aquí sí, mí sí. Por aquí. Y ahora tengo que pegar un salto, ¿verdad? O ir por la madera. Nada, nada, un salto. A tú no. ¡Hala, así! Venga, Nata, que solo te queda el tramo de los globos. A ver si lo logras. Que sí, que sí, es que sí que es fácil. Mira qué bien. Uy, esto, aquí hay un globo, ¿eh? Un globo naranja, que alguien lo quite, por favor. No, es que es un obstáculo, Nata. No lo puede quitar nadie. Oh, ¿y qué se supone que tengo que...? Ah, no, no me lo digas. Ya sé lo que tengo que hacer, Lola. Llegar a la caja, ¿verdad? Sí, sí, claro. Pues mira qué fácil. Se salta. Una socarradita de patitas con la lava. Y para arriba, para la caja. ¡Hala! ¡Ya estoy! ¡He hecho buen tiempo, Lola! Uf, sí, Nata. Bueno, ¿sabes qué? Lo importante es participar. Y tú has participado, que eso es lo más importante de todo. ¿A que sí, chicos? Darle un like, que Nata lo ha hecho súper bien. Oye, yo voy a volver por aquí, ¿eh? Que quiero ver la caja esta. Ah, sí, sí, entra a la caja misteriosa. Que ahora ya el tiempo ya se ha acabado. Vale, vale, pues me quedo aquí un rato. Que es que me he cansado un montón, ¿eh? Ya, claro, claro. El circuito era muy difícil. Uf, sí. Ya me despertaréis mañana, así eso. Bueno, chicos, vamos a llamar al resto de participantes. Que vengan aquí al suelo, Slava. ¿Qué tal, Nata? ¿Cómo se te ha dado? Súper bien. Facilísimo, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Has hecho un poco tiempo? Esto, sí. Eh, facilísimo, facilísimo. Guau, chicos, menuda competición. Todas las gatitas lo han hecho súper, súper bien. Algunas regular, pero todas muy bien. Lo han dado todo. Porque el juego del suelo es Lava es así. ¿A que sí, Estrella? Pero entonces he ganado yo, ¿no? Bueno, Chocolate lo ha hecho en menos tiempo. Epa, epa. Pero, Chocolate ha tirado un pompón azul y Estrella no. Bueno, también es verdad. ¿Tú qué piensas, Nata? Pues esto, es que yo me he quemado unas troposcientas veces y he tirado un montón de pompones. Así que creo que la ganadora no soy yo, ¿verdad? No, me parece que no, Nata. Pero lo has hecho genial, ¿eh? A ver, Chocolate... Esto, pues yo creo que nuestros seguidores deberían decir quién ha ganado. Chicos, dejadnos en comentarios quién creéis de estas gatitas que lo ha hecho mejor. ¿Las palabras? ¡Mua! ¿Sí? ¡Guau! ¡Qué fuerte! Ha dicho miau. ¡Oh! Esas palabras son muy intensas. Bueno, chicos, esperamos que os haya gustado el juego del suelo es Lava. Si es así, dadle un like y no olvidéis suscribiros y compartir con todos vuestros amigos. ¡Hasta luego!